Sigo pensando en ti mamita Se ha terminado por ser tu tan presumida Que olvides ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado por ser tu tan presumida Sigo pensando en ti, no te lo puedo negar Pero mi amor murió y solo te vengo a decir Que olvides ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado por ser tu tan presumida Que olvides ya lo pasado, que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado por ser tu tan presumida No déjate rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida, no, no tendrás perdón Vienes tiempo, presumida, presumida Solo te puedo querer Si tú cambias tu manera de ser Presumida, no tendrás perdón Jugaste con mi corazón Sueño con tu cuerpo y tu calor Ay, presumida, como te quería Presumida, no tendrás perdón Jugaste con mi corazón No puedo negarlo a que estoy sufriendo Jugaste con mi corazón Presumida, presumida No, no tendrás perdón Pa' Colombia entera Luis Ramírez, rey de la paz En la marimba Luis Ramírez No, no tendrás perdón Presumida Tú me pediste que te quisiera y te di todo por amor Presumida Todo aquello fue un capricho y me causaste dolor Presumida Sé que todo fue mentira, ahora vienes a pedir perdón Presumida Pero yo te digo la verdad, eres linda mentira sin presumida Presumida Yo no te puedo negar lo que yo siento, pero no puedo mamá Presumida Ay, pero yo te digo que no puedo presumida Presumida No puedo más, no puedo más, no puedo más, que va Y tú creías que te ibas a salir con la tuya, que va Ha 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 Gracias por ver el video.